Hey, hey, viciados y viciadas, soy Juanme, aquí estamos de nuevo en Mayotory, este juego de preguntas y respuestas y bueno, de Álvaro Mayo, de Alba Mayo, tenéis el canal, y bueno, tenemos 7 que hemos hecho bien y 3 que nos han salido mal y bueno, ya sabéis que incluso respondiendo todas las preguntas bien, con que respondamos alguna mal ya tenemos probabilidades de perder así que bueno, pues vamos a ir con Humberto, Oliver o Ivette vamos con Oliver, venga, que pareces un perrete, ¿no? sí, el cielo estaba despejado y la luna llena Oliver estaba fascinado por su belleza, ¿un lobo o qué? aulló y aulló, pero la luna no aulló de vuelta así que siguió aullando hasta que una sombra apareció sobre la luna ¿qué estás haciendo? pregunto a la sombra eres un perro, no un lobo ya que a Yoshi es un perro, hombre, no se supone que le tengas que aullar a la luna el sonido ni siquiera viaja a través del espacio, la luna no puede oírte pero yo puedo arreglar eso de algún modo Oliver entendió más o menos lo que la sombra estaba intentando decir aunque él era un perro hicieron una especie de trato y la sombra empezó a hacer preguntas ¿qué enfermedad diagnostican al protagonista de la película Dallas Bayer's Club? pues no tengo ni puñetera idea así que vamos a decir mmm... dida? boleo, boleo y chorra ¿en cuál de los siguientes videojuegos no secuestran al protagonista? pues a Deus Ex no le secuestran en Farke 3 creo que sí en este no tengo ni puñetera idea y en Assassin's Creed no sé yo sé que aquí no recuerdo que secuestran al protagonista ¿cuál es el símbolo de cáncer en el zodiaco? pues un cangrejo, ¿no? un par de gemelos, un cangrejo pues eso oye, pues vamos bien ¿dónde está el protagonista al principio del videojuego? Uncharted 2, el ruido de los ladrones no lo he jugado, tengo ganas de jugarle pero no lo sé creo que es en un desierto ah, pues no, mira, ha agarrado un tren que cuelga podría, en cualquier momento, porque no lo sabía cualquiera podría ser ¿qué da Ariel a cambio de piernas en la película? su voz no lo tengo ni que leer bueno ¿en cuál de estos videojuegos no hay un personaje llamado Jack? hostias, pues me quedas pillado porque no me acuerdo es que no lo sé y mira que los Final Fantasy los he jugado pero es que claro, puede haber un personaje que se llame Jack en cualquier juego te vas a acordar del nombre de todos los personajes lo dudo ¿cómo se titula el primer volumen de la serie de cómics de Scott Pilgrim? contra el mundo, ¿no? ah, pues no vale, subir de sus cosas contra el mundo es como se llama la película ¿de qué color es el pelo del protagonista en el anime Bleach? naranja es lo chulo del personaje ¿cuál de estos estados de Estados Unidos está más al sur? y me voy a acordar yo Arizona Florida yo para geografía, nulo bueno, pues con lo bien que hemos empezado y ahora tenemos bastantes posibilidades de fallar ¿vale? y vamos a fallar vamos a fallar ah, que putada Oliver le va a pasar algo malo lo siento, dijo Lariat y luego desapareció Oliver siguió aullando y aullando pero la luna no aulló de vuelta Oliver aulló tanto que se dañó la gargante ya no puedo aullar más algo malo pasa siempre bueno, pues nada vamos a seguir y bueno con Fátima mismo que tiene ha sido rollo rockera ha dicho Fátima pero tiene barba vale estaba camino de convertirse en una estrella de rock tras años de duro trabajo y perseverancia había conseguido una base de fans creciente justo cuando todo parecía ir bien por una vez una tragedia anunció su llegada su pelo se estaba volviendo fino y débil y estaba empezando a caerse ella sabía que su imagen era la mayor parte de su atractivo solo con su música no llegaría a ninguna parte necesitaba su melena para triunfar ojalá su pelo fuese más fuerte entonces una bruja con una bella melena apareció en el espejo la bruja le ofreció un trato a Fátima y ella lo aceptó ¿cuál de estas películas se estrenó antes en cines? hombre son Harry Potter o sea el orden son la cuatro esta es la penúltima es la cuatro hostias es que no sé me he quedado hasta pillado digo como falle esto ¿qué presidente de los Estados Unidos dimitió tras el escándalo Watergate? Reagan Nixon ¿qué tienen de especial los personajes del otro mundo en la película Coraline? tienen la boca cosida ¿no? su ropa está hecha de telarañas tienen botones en lugar de ojos es que recuerdo lo de los ojos pero me sonaba que también la boca la tenían cosida pero bueno ¿en qué está basada la serie de animación Wakfu? ¿en en un cómic? en un videojuego no jodas vale no sabía ¿cuál de los siguientes no fue un miembro de The Beatles? Ringo Starr sí Paul McCartney sí Elton John sí George Harrison no hostia sí Elton John no hostia que era John Lennon hostias que fallo más gordo ¿por qué me he ido a Elton John como si fuera John Lennon? hostias no sé y luego el otro no sé por qué me sonaba menos George Harrison es verdad hay cosas que fallo que son ¿cómo se llama el poder que tienen los personajes en el anime Naruto? chac el Ryatsu es de chakra pero que Ryatsu era de Bleach que es lo que me he quedado pensando ¿cómo se llama el protagonista en el videojuego? TF ni puta idea es que ni puta idea vamos ¿quién interpreta a Sherlock Holmes en la serie de televisión? Sherlock Justin Timberlake no Benedict Cumberbatch ni idea era lo único que me sonaba porque Michael Cera no es y Eisenberg tampoco o sea que por descarte automático ¿en qué videojuego apareció por primera vez el personaje? Super Mario no Super Mario 3 en el 3 no yo creo recordar que en el 3 no salía era en World sí en el World vamos allá a ver si la suerte está de nuestro lado que no que ay digo capaz de hacerme luego el troleo felicidades dijo Lariati y luego desapareció a la mañana siguiente Fátima ya podía sentirlo su pelo estaba denso y fuerte y la llenó de energía sus próximos conciertos fueron un éxito absoluto la gente la adoraba ahora nada podría interponerse en su camino hacia convertirse en una superestrella bueno pues a ver si nos sale para seguir la historia sí sale esa pinta de borracha vamos allá ya sabéis que nos sale como para continuar la historia y aparte un par de historias más Fátima había alcanzado la cima se había vuelto rica y famosa y se había retirado antes de desgastarse pero con el éxito vino una vida de excesos una vida que la arruinó intentó superarlo y arreglar su vida pero acabó volviendo a caer su marido se divorció de ella y se fue llevándose a su hija necesitaba cambiar y reconstruir su vida necesitaba ayuda y la área se le ha ofrecido ¿por qué quiere Con convertirse en cazador en el anime Hunter for Hunter? pues otro de los que tengo pendiente y no he visto vengan a su madre encontrar a su padre es que es lo típico de los animes ¿no? el tema padres o madres ¿qué órgano secreta insulina? el páncreas si el páncreas no hace nada me he quedado ahí un poco pillado ¿qué competición de carreras quiere ganar el protagonista de la película Disney Cars? pistón a ver si acertamos cojones que estoy teniendo ahora un rato vale ¿qué causa la infección en el videojuego The Last of Fast? ¿en qué categoría de peso de boxeo ganó Muhammad Ali una medalla olímpica? ¿semi pesado? ¿cuál de estas es una película The Gangsters? ¿uno de los nuestros? exacto ¿qué animal controlas en el videojuego Shelter? ni puta idea es que no tiene ni idea ¿qué representan las cinco islas en la cabeza de la protagonista de la película Disney del revés? ah vale las cinco islas las personalidades los sentimientos hostia son las personalidades pensaba que era tema de emociones claro la emoción de la risa del tal fallo mío ¿y cuál de los siguientes videojuegos no puedes disparar flechas? bueno pues he hecho una pequeña pausa vale voy a leer pero no lo vale ¿en qué juego no puedes disparar flechas? medieval warfare bueno pues un juego medieval sin flechas me extraña diablo 2 seguramente alguno dispara flechas en el 3 recuerdo que sí el lucharte pues puede ser así que el crisis creo que es más de pistolas ah pues no mira en el lucharte vale pues hemos fallado más que hemos acertado esta vez así que muchas posibilidades de fallar ah pues mira nos ha troleado para bien esta vez así que mira para que veáis que muchas veces no es tanto acertar todo como fallar sino la suerte un poco el gusto de Fátima por las fiestas y el exceso desapareció de repente lo dejó todo atrás y empezó a reconstruir su vida un par de meses después consiguió volver con su marido y su hija Fátima y su familia vivieron felices juntos bueno pues vamos a seguir la historia vale pues ya no está así que vamos a poner Carl el jugador de béisbol el jugador de béisbol mismo vale era el último partido del campeonato nacional de instituto como as del equipo se esperaba que Carl liderase el camino hacia la victoria la presión era insoportable todo saldrá bien se repitió a sí mismo voy a mirar la música no está bien de volumen la música vale vale pero era más un deseo que una convicción de repente se dio cuenta de que había una brujita a su lado Daria le ofreció el trato y Carl lo aceptó a qué corresponde el acrónimo de los conectores USB es que si fallo eso me mato quien interpreta a Jane Smith en la película de 2005 señor y señor Smith era Angelina Jolie con Brad Pitt ¿qué te prohíbe hacer Elohim en el videojuego de Talos Principle? chorra pura chorra ¿en cuál de estos animes no hay mechas? joder y en serio me lo tengo que saber por los nombracos es que en anime no estoy tan puesto y mira que me gustan pero hostia es que luego los nombres son malísimos ¿qué busca el padre de Indiana en la película Indiana Jones y la última cruzada del santo grial? mítica ¿en qué se transforman algunos personajes en anime su líder? en armas ¿veis? en algunos animes si estoy si que me acuerdo perfectamente ¿quién dirigió la película E.T. el extraterrestre? pues era Steven Spielberg ¿cuál de estos estados de Estados Unidos está más al norte? Carolina del norte suena un poco ah pues no Dakota del sur date cuenta Dakota del sur está más al norte que Carolina del norte esto está hecho para pillar Álvaro Mayo esto está hecho para pillar ¿en cuál de estas series de animación hay unos nitorincos llamados Perry y Phineas y Fer y no la he visto pero por lo que he podido ver a trozos pero vale bueno pues mira incluso con estas posibilidades podemos fallar y tanto por eso digo la suerte lo siento dijo Lariat y luego se desapareció poja toma por saco el partido empezó Kale estaba tan nervioso que le temblaban las manos intentando concentrarse y relajarse lo más posible hizo su primer lanzamiento el bateado rival la golpeó limpiamente fue un ham run la moral del equipo se derrumbó el partido ya estaba perdido pues que bien por Carl bueno pues mira vamos a ir a ver a Gloria que parece una caza tesoro tipo Indiana Jones Gloria estaba explorando un antiguo templo Olmeca al apoyar el pie en uno de sus pasos la baldosa se hundió oh por favor que no sea una trampa deseo entonces apareció una bruja ante ella Lariat le ofrece el trato y Gloria lo aceptó o sea mientras está pisando la trampa está respondiendo preguntas ¿cuál de estos videojuegos hay un personaje llamado Alicia Melchoit? pues hay ni put y si me hay idea vamos con lo malo que soy para los nombres ¿en cuál de estas películas el protagonista le cuenta la historia a Desconocidos? Forrest Gump claro o sea una de mis películas favoritas no voy a saberla ¿cuál de estos no es un personaje del anime The Idol Master? ¿cuál de estos no es un personaje jugable en el videojuego Super Smash Bros? Luigi hostia Zelda pero si en el Smash Bros siempre sale Zelda bueno acá sale Link que fallo claro Zelda es la princesa y siempre me pasa eso hostia que fallo más gordo ¿quién compuso la cabalgata de las Valkirias? hostias ¿Wagner? sí que además es buena ¿qué vende la familia de la protagonista en el anime Tamako Market? Mochi ¿cuál de estos no es un protagonista de la saga Fire Emblem? Gustavio más que nada porque me ha sonado a nombraco gordo ¿quién es el autor de la novela Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas? Lewis Carroll ¿en cuál de estos animes hay un personaje llamado Reina? reina ay vi que Fufonium tu puta madre ni puta idea o sea es que ni puta idea es que para los nombres me pillan fijo o sea me sacan un juego que vaya de nombres y fallo sí o sí vale bueno por lo menos hemos ganado vale felicidades dijo Lariat y luego desapareció levantó el pie con cuidado el templo empezó a temblar con un fuerte ruido la pared se abrió revelando una sala de tesoro secreta dentro de la sala había una antigua cabeza de piedra olmeca Gloria iba a ser una heroína cuando la llevase de vuelta al museo venga otra vale pues Elsa Ivette vamos a Ivette cuando Ivette y su equipo llegaron en el fuego ya había invadido la parte la mayor parte de la casa mi hijo mi hijito está dentro gritó una señora no podemos entrar ahí dijo uno de los colegas de Ivette pero ella no estaba escuchándole Ivette entró en la casa y encontró al niño pero entonces la casa se empezó a derrumbar cuidado con el crío como le ha quedado la cara la salida no sé qué mira a su alrededor deseando desesperadamente encontrar otra salida y ahí está el Ariad encontró una bruja no hay tiempo dijo la bruja tenemos que hacer un trato y Ivette ni siquiera preguntó por los detalles era su única opción vale cuál de estos no es un personaje o sea en serio tío tienes un niño ahí que le han reventado la cara le ha estallado la cara y te pones a jugar a las preguntitas ¿en serio? bueno no es lo que hay cuál de estos no es un personaje de la serie de videojuegos Toho Project qué puta idea Beluch Lamperuch ¿cuál es la misión del pelotón Keroro en el anime Sargento Keroro? conquistar la tierra hacer un millón de fotos chicas guapas conseguir un millón de yenes conquistar la tierra en serio es que no lo sé o sea me suena que son ranas pero no es que no me sabía ¿quién es el rival de Skwoll en el videojuego Final Fantasy Laguna Schaefer creo que era sí mira que soy malo para los nombres pero algunos me acuerdo ¿quién dirigió la película Blade Runner? Ridley Scott sí vale ¿en cuál de estos animes hay un personaje llamado Tsunohara? ni puta y medra vale Klanab ni puta idea ¿en cuál de estas películas hay un personaje llamado Ramona Flowers? ah vale sí Scott Pringering Ramona Flowers es verdad no me acordaba que aparece en el logo del videojuego Final Fantasy 7 pues es un un dragón ¿no? un meteorito joder macho es que no me acuerdo ¿en cuál de estas series de animación el protagonista es un gato? el gambal vale hasta ahí llego ¿cómo se llama la protagonista del videojuego? bayoneta jen puede ser o bayoneta vale es que digo a lo mejor lo pillan por el título no me acuerdo y la cago pero parece ser que por lo menos hemos salido del paso bueno pues creo que mitad de posibilidades ¿no? bueno no tenemos posibilidades de aceptar pero cosa que no me ha pasado vale pues se queman lo siento dijo la ariete y luego desapareció dejando al niño y a la otra que se mueran en el fuego este hecho se empezó a desplomar y betty intentó proteger al niño usando su cuerpo de escudo en un vano intento por salvarlo los dos murieron en el incendio joder macho ahí te has pasado ¿no? hostia hostia podrá vivir en un mundo mágico luchando contra monstruos y encontrando tresoros yo puedo hacer tu deseo en realidad dijo la ariete apareciendo de la nada ah una bruja gritó Héctor deseas luchar contra monstruos pero te da miedo una bruja preguntó la ariete pues sí que verdad cagao Héctor se calmó e hizo un trato con ella ¿quién aparece en el logo del videojuego Final Fantasy X Tidus? no Yuna en el logo es Yuna no me pilles por ahí que encima es mi Final Fantasy favorito y si la cago ahí me jodo venga claro yo estaba pensando en la portada no en el logo ¿quién es el protagonista en la película de los juegos del hambre? pues Katniss Everdeen Everdeen o Evergreen Evergreen creo que no pero bueno ¿la bandera de la cual de cual de estos países no tiene barras es verticales? joder en serio verticales verticales pues Alemania los tiene horizontales ¿no? sí chacho ¿por qué forman un grupo de idols las protagonistas del anime Love Life es called Idol Project para evitar el cierre de su escuela? espera tú vamos a hacer tabito ¿qué pasa en la película de 1996 Independence Day? aliens atacan la tierra ¿en cuál de estos videojuegos hay una ópera? Elite Evite Agence sí en Elite Evite Agence salía hostia pero sí salía una ópera en una de las en una de las pantallas bueno pues nada ¿cuál de estos no es el nombre de uno de los senados de la película de Disney Blancanieves? vale feliz mocoso dormilón y abuelito abuelito no ¿cuál es el poder especial de Andy en el videojuego Advance Wars? ¿Max Fuerza? es que ni puta idea ¿qué ocurre cuando una persona cumple 25 años en la película In Time? vale se le para el corazón le envían atrás en el tiempo deja de envejecer es buena la película está bien sobre todo mola los relojitos aquí en la muñeca bueno pues muchas posibilidades de acertar y aún así no me fío vale pues mira hemos ganado felicidades dijo Lariat y luego desapareció Héctor recibió un email de una compañía de videojuegos había sido seleccionado para jugar a la beta de un nuevo sistema de realidad virtual era un sistema tan avanzado que te ponía en un estado similar al sueño para sumergirte al 100% cuando Héctor recibió el paquete lo montó tan rápido como pudo y empezó a jugar el sistema lo transportó a un mundo mágico online pero las buenas noticias no se acabaron ahí el juego tenía un bug que impedía desconectarse así que se quedó ahí y si alguien te quitaba el casco sin haberte desconectado primero morías en la vida real que guay eso significaba que sus padres no podían obligarle a volver al mundo real claro su cuerpo físico fue llevado a un hospital para mantenerlo con vida y como no desenchufan el casco me lo puedes explicar como no desenchufan el casco a todos los efectos Héctor ahora vivía en un mundo mágico lleno de monstruos con los que luchar y tesoros que encontrar esto es un poco macabro pero vale venga hemos hecho ahí el logro de bueno pues Wall-E a ver que pasa porque me da que va a ir por el mismo camino Wall-E era un fracasado sin futuro dejó los estudios tras el instituto y no había hecho nada productivo desde entonces era vago y se pasaba el día jugando videojuegos era cuestión de tiempo que se hubiese forzado a trabajar en un empleo descorazonador y mal pagado pero y si hiciese su modo de vida rentable ah bueno no tiene nada que ver estaba en la era de internet y sabía bastante de videojuegos si consiguiese crear un canal de videos popular podría ganarse la vida ojalá no no es difícil decidido Wall-E se grabó jugando editó el video y lo subió a internet estaba centrado en el contador de visitas deseando que subiese con tanta fuerza que apareció una bruja en la pantalla la área le ofreció el mejor trato de su vida ¿de qué color es? es el traje del superhéroe de Deadpool negro y rojo eso rojo y negro venga ¿qué instrumento toca Ritsu en el anime Ka-on? Ka-on me suena ¿o guitarra? no batería vale ¿cuál es tono es el nombre de uno de los protagonistas de la película Ice Age la de hielo? Diego sí sí vale Jade porque los demás sí o sea Manny es el perezoso Diego es el diente de sable y Sida es el otro creo recordar o me he liado yo ¿en cuál de estos animes el protagonista es un adulto con el cuerpo de un niño? eso de este Steve Conan ¿qué tipo de medio digital usa la extensión del archivo mob? pues vídeo mob de mobie de mobie mobie ¿en cuál de estos videojuegos te persigue una flota rebelde? ¿más se ve? ni puta idea ¿en qué película interpreta Bruce Willis al detective John McClane con la de cristal mítica aunque ha salido en todas las demás bueno Pulp Fission no recuerdo si sale ¿cuál de estos videojuegos se juega en primera persona? Splatoon Jensworld Mirror's Edge Mirror's Edge sí vale ¿cuál de estos elementos se encuentran en el anime Stengate periatras espaciales superpoderes viajes temporales luchas a espadas en el anime pues luchas a espadas ¿no? Stengate viajes temporales es que no me acuerdo sí viajes temporales vale bueno pues a ver qué tal porque no me fío ni con dos fallos a ver y no me hagas el troleo vale bien felicidades dijo la Reati y luego desapareció cuando Wally volvió a mirar el contador su video tenía más de mil visitas poco después se hizo viral y el contador llegó a un millón Wally se hizo famoso al instante y ganó una masa de seguidores su futuro era cegadoramente brillante y eso no nos pasa a gente como a mí por ejemplo no bueno pues creo que lo voy a dejar aquí mis viciados y viciadas podríamos seguir con Wally pero lo vamos a dejar para el siguiente video espero que os esté gustando el juego ya sabéis soy Juanme tengo instagram Juanmecaoficial tengo canal de youtube que me estás viendo aquí en el video así que suscríbete por favor me dejas tus comentarios por favor si quieres y si no puedes bueno pues sigue tu camino que yo seguiré el mío no en serio que gracias por ver el video y mañana más y mejor chau